Proba nuevos colores para pintar, proba cambiar tus días y tu hogar, en FIMA te podemos ayudar a pintar tu vida. FIMA, PINTA como te pinta, FIMA, PINTA nuevas caricias, PINTA tu todo junto y disfruta, PINTA con FIMA. Sí, sí, creo que Salió un partido, me parece, bastante entretenido Para el espectador Por ahí nosotros tenemos que ver Algunos desacoples que tuvimos Sobre todo en el primer tiempo Pero intenso Mucha transición Recuperamos y íbamos hacia adelante Los dos equipos Y bueno, eso hace que el espectáculo sea entretenido Me parece que vamos por buen camino Hay que corregir algunas cositas Pero no voy muy conforme con el equipo Porque, como le dije recién Mientras entregamos todo Y demos todo dentro de la cancha No va a haber nada para reprocharse Vos sabés que la actitud Fue coincidente con la mejora En el juego, ¿no? Porque por ahí en los últimos 15 minutos del primer tiempo En los primeros 15, 20 del segundo tiempo Se notaba la actitud, pero también jugaron Generaron locaciones Sí, sí, coincido con vos Faltando 20 del primer tiempo Me parece que agarramos un poquito más la pelota Fuimos bastante intensos hacia adelante Bueno, convertimos Y el segundo tiempo salimos con la misma intensidad Obviamente que por ahí Al atacar y al ir hacia adelante Se hacen algunos espacios atrás Se abren algunos espacios Ellos tienen gente rápida Tienen a Manu que maneja bien la pelota Creo que lo pudimos controlar bastante bien Bueno, salió un partido entretenido Lo veremos, lo analizaremos Y bueno, en esta travesía de tres partidos visitantes Que tuvimos Bueno, pudimos empezar a sumar Vamos al último A Villa Belgrano el próximo Y a tratar de seguir sumando Sabés que lo elegimos a Javi Zilli como figura Porque creemos que fue el responsable de que termine uno a uno Pero otro de los hombres que estaba ahí era Lózola Hizo un buen partido Sí, Marco, hizo un excelente partido Está creciendo, está muy bien Alguien que nos da Nos da mucho en la contención Y cuando se suelta y rompe línea Lo hace muy bien también Tuvo una clarita en el primer tiempo Que se le sacaron ahí sobre la línea Un gran partido Después me quedo también con Vuelvo a repetir Con la entrega de todos Ha mejorado muchísimo Nico, Broberconi El tanque pudo mojar Entonces, una linda competencia Yo se lo dije a los chicos hoy en la charla técnica Tenemos La práctica de fútbol del martes fue muy linda Los dos equipos lo hicieron muy bien Y bueno, un lindo problema para nosotros En RossettiDeportes.com Tus compras online Llegan más rápido a todo el país Y lo podés pagar en tres cuotas Sin interés Con la congi RossettiDeportes.com Todo suena perfecto RossettiDeportes.com